Hoy en nuestro libro recomendado los viernes tenemos un fantástico libro informativo dirigido a todas las edades y... Sebastián el libro, Sebastián el libro, no es tan pesado, hoy estás tímido ¿no? Hoy vamos a ver el gran libro de los bichos. Generalmente cuando hablamos de animales solemos pensar en animales bonitos como los osos pandas, los perros, los gatos o las jirafas, pero rara vez pensamos en la belleza de los bichos. Es aquí donde este libro cobra su importancia, porque estamos rodeados de miles y miles y miles y miles de bichos por todo lado y son importantísimos para la vida tal y como la conocemos y no son lo suficientemente valorados. El gran libro de los bichos no solamente nos habla de los bichos en particular, de algunos de ellos, sino que también nos da pie a hablar de la importancia en el ecosistema, de los lugares de donde viven y cuál es su verdadera relevancia en todo el ecosistema. Así que espero que se animen a buscar este gran libro de los bichos.